Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Adiós saber lo que me hiciste No te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor No te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que es pegadito en la pared No te vayas a envolver 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 Dime cómo hacernos Si tú me deseo yo a ti también Porque quiero comer ¿Qué voy a hacer?